Hoy en clase de mates hemos tenido un día diferente. Nos han explicado lo que han hecho en nuestro pueblo, Ribarroja del Turia. Siempre difícil la entender, pero como me han contado a mí, no están. Fixaros qué frase tan rara. ¿Os suena familiar? El Ayuntamiento de Ribarroja del Turia vuelve a conocer la opinión de la ciudadanía. Y involucrarla en la transformación del municipio. Esto significa que la ciudadanía de Ribarroja del Turia tomamos parte y opinamos sobre cómo se gasta una parte del dinero de nuestro Ayuntamiento. A més, en Guany podremos participar en los presupuestos participativos, porque tendremos 16 años y cumplimos con una otra condición, estar empadronados a Ribarroja del Turia. En Ribarroja articulan los presupuestos participativos de esta manera. Los ciudadanos presentan las propuestas. Los técnicos valoran la viabilidad de las mismas y seleccionan las propuestas que pasan a votación. Pueden presentar las propuestas y votar online en participa.ribarroja.es. Si algún ciudadán necesita ayuda o no os aclaréis para poder participar, ¿qué es el que fa? Puede desplazarse a la oficina de Botibéu, en la calle Garelli y Pastor, y la ayudarán con la votación y podrán ser asistidos en la participación con medios municipales. Desde la Consejalía de Participación Ciudadana queremos poner todo nuestro empeño y ilusión en esta quinta edición de los presupuestos participativos. Participa en la elaboración de los presupuestos participativos y ayudas a mirar a Ribarroja de tu día. El propio pueblo es nuestro pueblo.